En esta presentación del 15 de noviembre del Día Mundial sin Alcohol, que nosotros en definitiva lo que hacemos es un día reivindicativo y efectivo a la vez, ¿no? En nuestra asociación siempre decimos que no prohibimos absolutamente nada, pero sí este día decimos a la sociedad en general que se abstengan sin beber una sola gota de alcohol este día a ver qué ocurre, ¿no? Y si no son capaces de abstenerse, digamos, que se mire un poquillo a ver si hay algún problema, ¿no? Porque muchas veces pensamos que no tenemos esa problemática y muchas veces creemos que no, ¿no? Nuestras actividades, bueno, nuestras actividades ahora mismo están basadas en el día central, que es el 15 de noviembre. Estaremos el viernes, si el tiempo no lo impide, en el pasaje del comercio a las 11 de la mañana para repartir, bueno, pues la información, esos dísticos, esos folletos que tenemos para el Día sin Alcohol y la información para que la ciudadanía sepa dónde estamos ubicados. Bueno, como sabéis, bueno, pues tenemos, no solamente estamos aquí en Linares, sino también tenemos una delegación, la asociación, una delegación en las naves de San Juan. Y el sábado, al día siguiente de ponernos, iremos también a dar esa información a esta ciudad cercana, como es la nave de San Juan, y estaremos también a las 11 de la mañana, que hay precisamente cuando hay mercadillo, ¿no?, cuando hay más movimiento en esa ciudad. Y, bueno, yo sí quisiera centrarme un poco, porque muchas veces banalizamos, y antes, Pedro, antes de entrar en directo, como yo digo, una serie de connotaciones, ¿no?, que, bueno, el consumo de alcohol está ahí, y que si no se consume, pues son hábitos saludables. La verdad es que he sacado unos pequeños datos de la Organización Mundial de la Salud, y estos datos son a septiembre del año 2018, y la verdad es que son escalofriantes. Decimos que, bueno, banalizamos el alcohol y es la droga más potente que existe. Fijarse bien que hay, cada año se producen más de tres millones de muertes en el mundo, referidos solo y exclusivos al consumo abusivo, es decir, aquellas personas que ya consumen abusivamente. Pero sí es verdad que el uso nocivo del alcohol es un factor primordial y casual de más de 200 enfermedades que se desarrollan, ¿no? La verdad es que esto es una cifra escalofriante, porque la verdad es que, como yo digo, banalizamos un poquillo lo que es el alcohol y realmente tenemos que hacerlo. Bueno, yo, en la gente joven, esta discapacidad que se tiene el consumo de una relativa edad, en el grupo de los 20, 39 años, fijarse bien, que ya la Organización Mundial de la Salud incluye estos datos tan tremendos de nuestra gente joven. Ojo, ¿no? Con esto no quiero decir que todo el mundo consuma, sino que hay un porcentaje bastante alto, bastante alto, de un 13,5% que ese consumo de la gente joven ya es problemático. Y aunque estamos, bueno, programando ese día sin alcohol, ese día mundial sin alcohol, la verdad es que desde ALAC siempre, bueno, pues primamos y decimos que lo importante es aquellas personas que realmente, bueno, pues no tengan problemáticas, no se lo vamos a prohibir, ni muchísimo menos. Pero que se tenga cuidado, que no banalizamos el alcohol, porque ya he dicho anteriormente que es una droga, una droga, bueno, pues mortal en este aspecto. Pedro ahora, bueno, nos dará algunas palabras y ya luego después traremos un poquillo en datos y dinámica, porque sí realmente las consecuencias del consumo abusivo de alcohol sí lo tenemos palpable en nuestra propia realidad, en nuestro propio grupo de terapia que tenemos, que como sabéis son varios grupos de terapia los que tenemos específicos y homogéneos para que el tratamiento de las personas que piden ayuda en ALAC sean bien entendidos y que ese tratamiento tenga una eficacia del 100%. Desde ALAC, pues nos alegramos de que nuestro consistorio, en este caso el nuevo equipo de gobierno de la ciudad de Linares, se haya tomado en serio una de las cosas más importantes que siempre estamos reivindicando, que es la salud en el deporte, ¿no? Yo esa iniciativa, cuando la vi, la dije contra, esto va para arriba porque es verdad que siempre asociamos un poco, y no se debería de hacer así, sobre todo el alcohol con el deporte, son incompatibles, aunque muchas veces pensamos que después de echar una pachanga, bueno, pues vamos a tomarnos lo típico de esa cerveza, ¿no? Es contraproducente porque ahí hay un choque en el organismo brutal, ¿no? Y es verdad, yo cuando escuché esta semana, pues la verdad es que os felicito, te felicito, porque ese es el camino, ese es el camino de ir haciendo programas y haciendo actividades en que se implique para hacer deporte. Nosotros, concretamente, en nuestras terapias, lo que le decimos siempre a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes y a los menos jóvenes, que inicien a hacer deporte, aunque sea andar, aunque sea poco a poco andar, ¿no?, con la idea de que esas toxinas se vayan quemando y que el cerebro se vaya oxigenando de distintas formas para que ese tratamiento sea muy factible, porque si hacemos deporte y movemos las piernas, ya movemos el corazón y esos malos pensamientos, porque la mayoría de las personas jóvenes que vienen, vienen no solamente con una patología del consumo de alcohol, sino vienen asociadas a otros consumos, que es como el cannabis o la cocaína, ¿no? Y, por desgracia, y repetida, y en muchas ocasiones con el juego, con el juego online, ¿no? La verdad es que muchas veces pensamos que esta serie de actividades no calan, y sí calan. Lo que no cala es no hacer nada. Por eso, desde ALAC, desde la asociación, pues felicitamos a nuestro ayuntamiento que por fin va tomando esos aires de salud, y me alegro de que, bueno, la Concejalía de Salud y Deporte, que, bueno, que es muy bueno que se lo lleve una persona para que haya una conjunción efectiva, ¿no?, y felicitarte de nuevo. A raíz de lo que hemos comentado antes, evidentemente, yo digo siempre que que en nuestra asociación, nuestro lema para que veamos que es que es posible el recuperar, no solamente recuperamos a la persona adicta, sino a sus familiares. Yo digo muchas veces que, aunque una persona adicta se vaya recuperando, hay que multiplicarlo por diez o doce personas las que se benefician realmente de lo que es el tratamiento en ALAC. Por eso, nuestro lema es un lema primordial, que lo hacemos con mucho gusto, y es darle alegría al tratamiento. Nuestro lema es siempre adelante con alegría, porque bastantes penas han conllevado las personas que están atrapadas en las garras de las adicciones. Por eso, bueno, damos la cara, por eso hacemos estas campañas de información y de prevención, y, digamos, para que la ciudadanía en general no vean a una persona alcohólica, a una persona adicta, como esa persona viciosa o esa persona que bebe porque quiere, ¿no? Esta es una enfermedad, así lo reconoce la Organización Mundial de la Salud desde el año 1980. Por eso, esa palabra que muchas veces oímos es que es un vicioso, es que es una viciosa. Tenemos que ir desterrándola porque, evidentemente, ni son personas viciosas ni nada por el estilo. Son personas enfermas que han cogido una adicción, una enfermedad, sea la que sea, ¿no? Por eso también es muy importante los medios de comunicación para desarrollar esa prevención que hacemos desde ALAC para que informe, pues bueno, a todas las personas, a toda la ciudadanía en general. Y, por mi parte, pues si tenéis alguna pregunta… Es prácticamente imposible llevar a cabo o atender a estos colectivos que sufren enfermedad porque los sistemas sanitarios regulares no llegan o no alcanzan a dichos colectivos. Entonces, lo que te digo, muchas gracias porque sin vosotros sería más difícil curar a las personas, a las personas que sufren enfermedades como esta, en este caso, el alcoholismo o otro tipo de adicciones. A ver, da la casualidad que estamos celebrando estas semanas, hasta el día 24, desde el día 12, o desde allí que empezamos en la ciudad, estamos celebrando desde la Concejalía de Salud, lo que es la campaña de salud y deporte. Y me congratula el que coincida con el Día Mundial sin Alcohol porque tenemos cada vez más claro que la práctica del deporte, cuya consejería también gestiono yo, ayuda a abandonar o dejar hábitos que no son saludables. Os lo he dicho de otra manera. La práctica del deporte es un hábito muy saludable. Nuestro objetivo como ayuntamiento, como ciudad, es conseguir que Linares sea una ciudad reconocida como saludable por la salubridad que, entre comillas, no es la palabra más adecuada, pero sí por la salud de la que puedan disfrutar todos sus ciudadanos. Que la práctica del deporte y otras prácticas asimiladas llenen nuestra ocupación de ocio y de tiempo libre y que, al final, sea reconocida como una ciudad amable, cívica, solidaria, precisamente porque desbordemos salud o demos esa apariencia de ciudad saludable y alejemos del tópico de que éramos la típica ciudad conflictiva y reivindicativa. Y ahora queramos tender, precisamente, porque abandonamos estos hábitos, porque nos acogemos a hábitos como la práctica del deporte, que vuelvo a repetir porque es muy importante recordarlo, que ayuda a abandonar malos hábitos como el alcohol y las drogas. Y, al final, transmitamos, o que sea la estrategia con la que consigamos en un corto o medio plazo transmitir una imagen de ciudad amable, saludable, atractiva desde ese punto de vista. Así es que yo, primero, agradezco de nuevo a asociaciones como ALAD que ayudan a los enfermos a salir de este pozo en el que se terminan metiendo y animo, sobre todo, a los jóvenes que son la presa de esta enfermedad en el futuro a que se agarren al deporte, a la práctica de hábitos saludables y que abandonen otras alternativas de ocio que puedan ser las que disfrutan en el botellodromo porque, al fin y al cabo, el alcohol no trae nunca nada bueno, ni en el corto plazo, ni de inmediato, ni en el largo plazo, como ya nos ha contado Miguel. O sea, que simplemente agradecer la labor que hacen, que podéis contar con el ayuntamiento para todas acciones de sensibilización, que promuevan hábitos saludables y que nos pongan de manifiesto las malas prácticas o los malos hábitos y ánimo a seguir con esta labor.